Buenas noches. Me dirijo a la Nación Mexicana para informarles que en este momento he recibido la estimación de los resultados del conteo rápido para la elección de la Presidencia de la República. Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un comité técnico asesor integrado por personas científicas, expertas, que han puesto su prestigio y conocimiento al servicio de la democracia mexicana. El conteo se realizó en 5.651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral, se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son Berta Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6% y el 28.6%. Claudia Chainbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9% y el 10.8%. Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, el conteo se realizó en 1.090 casillas que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 58.9% y el 61.7% de la lista nominal de electores. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Senadores, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional, entre 15.8% y 17.9%, lo que representa entre 19 y 22 senadurías. Partido Revolucionario Institucional, entre 10.7% y 12.3%, lo que representa entre 15 y 18 senadurías. Partido de la Revolución Democrática, entre 2.0 y 2.7%, lo que representa entre 0 y 3 senadurías. Partido Verde Ecologista de México, entre 8.6 y 9.8%, lo que representa entre 10 y 15 senadurías. Partido del Trabajo, entre 5.3 y 6.5%, lo que representa entre 9 y 13 senadurías. Movimiento Ciudadano, entre 10.9 y 12.0%, lo que representa entre 4 y 8 senadurías. Morena, entre 41.9 y 44.0%, lo que representa entre 57 y 60 senadurías. Para la Cámara de Diputados, el conteo se realizó en 3.107 casillas, que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 58 y el 60.2% de la lista nominal de electores. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Diputadas y Diputados, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional, entre 17.3 y 18.7% de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 11.1 y 11.9% de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 2.4 y 3.1% de la votación, lo que representa entre 0 y 8 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 8.1 y 9.1% de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 5.3 y 6.1% de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 11.1 y 12.0% de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones. Morena, entre 41.2 y 42.8% de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones. Candidaturas independientes, entre 0.0 y 0.9% entre 0 y 2 diputaciones. Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares, al igual que los que se están difundiendo a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 8 horas. Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado. De esta forma, el INE cumple con su mandato de garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales y continuará trabajando con transparencia, imparcialidad y compromiso para garantizar que cada voto sea contado y respetado. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!